La tensión no cede en Sierra Chica. Mientras funcionarios gubernamentales deslizan cautelosamente la posibilidad de un acuerdo, el correr de las horas intranquiliza a los familiares de rehenes y reclusos. Cada uno lleva su tragedia particular a cuestas, como esta mujer a quien ayer le avisaron que su hermano estaría muerto. Señora, dígame su nombre y qué familiar tiene usted aquí en el penal. Poliachuk Ana, mi hermano. ¿Cuál es la situación? Porque creo que hay cierta incertidumbre acerca de la suerte de su hermano. Yo lo que quiero saber es, por el medio de ustedes, que me puedan ayudar a que los internos me estén mirando y que me puedan ellos, a través de ellos, comunicarme si mi hermano Esteban Poliachuk, apellido materno, Palomo, si vive. ¿De qué manera se pudieron llegar a enterar? ¿Conexiones? ¿Este muchacho Chicho está detenido también? Sí, pero ese chico está en azul. Yo no sabría decirle qué conexiones, porque yo estoy desesperada y sin saber nada. ¿Habló con alguien del penal? Sí, mi hermano habló. ¿Y lo atendieron? ¿Qué le dijeron? Lo atendieron muy bien y el director le dijo que no sabía, o sea, no se encontraba en ese sector. ¿En los días anteriores ustedes lo habían visto, habían tenido algún contacto con su hermano, sabían que estaba bien? Hace tres semanas antes de que los trasladaron acá, sí, porque el 15 de marzo tenía la libertad. Ahora, ¿por qué lo trasladaron acá? No sé. ¿Tenía delitos menores? La causa desconozco, pero sé que... ¿Quedaba libre? ¿Quedaba libre? Sí, sí. El 15 de marzo nosotros, toda la familia, esperábamos a mi hermano. Bueno, y ahora están tratando por todos los medios de saber qué pasa. Que nos ayuden, que nos ayuden para que nos comuniquen desde adentro, los internos, por favor. Nosotros somos una familia, en la cual... ¿Y noche han estado aquí? No, yo llegué esta mañana porque mi mamá se quedó por la noche y estaba muy sola y bueno. ¿Dónde son ustedes? De San José de Temperley. Se suma a todo esto una trama siniestra de rumores que despiertan macabras fantasías respecto al trato que pueden estar recibiendo los rehenes, especialmente la jueza María del Carmen Marele. ¿Qué novedad tiene usted al mediodía? Bueno, son 12 menos cuarto, todavía no hay nada. Yo entré recién, no fui al interior de la cárcel, ¿no es cierto? Por lo tanto, estuve aquí en las oficinas de la jefatura, estuve charlando con algunos políticos, Maris Sánchez, Juan, Alfredo Bravo, y bueno, estábamos charlando a ver cuál podría ser la salida. ¿Cuál podría ser, según usted? ¿La salida? Y que los internos quedan a dialogar. ¿Ese diálogo está roto en este momento? No sé si roto, yo no veo buena voluntad, ¿no es cierto?, de parte de los internos de querer dialogar. Hay una serie de especulaciones que se han dado durante toda la jornada. Algunas tienen que ver con la situación de la jueza. ¿Sabe algo usted? ¿En qué sentido? ¿Porque me hicieron una pregunta concreta o malo? No, pienso que no. Yo estoy convencido, es decir, por otras situaciones que se han vivido, de que no, que el trato es bueno, al contrario. Yo pienso que justamente la vida y la seguridad de los internos están en los rehenes. Usted sabe que durante los últimos días hubo declaraciones, de las cuales se retractó luego Monseñor Laguna, respecto al valor de la vida de unos y de otros, aunque dijo que fundamentalmente había cierta diferencia entre la vida de quienes tenían retenidos y la de los inocentes rehenes. Sí. Bueno, es decir, ¿de quién hablaba? ¿De los rehenes que no participan del motín o de respecto a la gente que está afuera? Sí, yo te diría, mirá, usando una expresión... Un poco religioso también. Sí, incluso yo diría, no mezclemos o no juntemos paja con trigo. ¿No es cierto? Es decir, yo pienso de que sí, todos tenemos derecho a la vida. ¿No es cierto? Pero alguien que ha cometido algún exceso o ha cometido un crimen, no puede tener el mismo derecho que tiene alguien que es bueno. Porque si no, entonces se nos descalabra todo el sistema. ¿Para qué me estoy portando bien? ¿No es cierto? Es decir, yo no quiero decir, ¿no es cierto?, que aquel que ha cometido una... un crimen o algún delito, ¿no es cierto?, no tenga derecho a la vida, tiene derecho a la vida. Pero hay que tratarlo distinto. No puede tener el mismo... la misma recompensa alguien que se porta bien como alguien que se porta mal. Eso es... es este... fundamental en la ética, en la moral. Desde hace varios días aquí se habla de la inminencia de un acuerdo. Sin embargo, el tiempo pasa y el final de esta historia parece impredecible. Desde el penal de Sierra Chica reportaron para América y CBN, Hernán Pertile, Marcelo Moreno y Alfredo Casado.